No me acostumbro a vivir sin tu presencia Tu larga ausencia a tu boca me existí Porque al partir de manera sorpresiva Hoy ya mi vida no es la misma sin ti Te llevo siempre por donde yo vaya Querida hermana, mi capullo en flor Dulce mariana, flor de mis mañanas ¿Por qué partiste sin decirnos adiós? No me di cuenta lo que sufrí Hoy me atormenta esta amarga verdad Recuerdo juegos y travesuras En nuestra infancia te nunca volverás En el sol veo tu imagen y en las estrellas tu vida Se encuentra como dormida en un cena pedestal Una reina en un altar que feliz allí descansa Junto a Dios a ella la abraza Mariana descansa en paz Te llevo siempre por donde yo vaya Querida hermana, mi capullo en flor Dulce mariana, sol de mis mañanas Porque partiste sin decirnos adiós No me di cuenta lo que sufrí Hoy me atormenta esta amarga verdad Recuerdo juegos y travesuras De nuestra infancia te nunca volverás No me di cuenta lo que sufrí Ahora te gusta el particularly No me di cuenta lo que sufrí Otro finis En estebodrHN2 Vienes a sufrir No me di cuenta lo que sufrí Y a sufrir Ciencias Y a sufrir Y a sufrir 10